Ya se escuadra, es donde vamos a hacer un pequeño corte, no lo vamos a hacer muy duro, agarran poquita agua y le ponen agua aquí. Hola que tal amigos, pues bienvenidos a un nuevo video, ahora vamos a meterle empaque a nuestra ventana, la que ya armamos así en cuadros, la vamos a matar, así, y esa es la ventana a la que le vamos a meter el empaque. Como dijimos que iba a ir el empaque, pues bien, vamos a ubicar cual es nuestro lado, si la es la que corre o la que queda fija. En este caso, me doy cuenta por este pequeño saco que tiene aquí, que es la corrediza, así que a la corrediza le vamos a meter empaque por este lado, aquí por donde tiene este escalón que es un, bueno, se llama traslape, así que lo vamos a meter por este lado. Eso es solo a la corrediza, la fija va a ir por el lado donde está completamente liso por el otro lado, así que vamos a proceder a meterle empaque a esta. Ahora, como voy a marcar aquí, como no le metimos pijas, no le metimos tornillos a nada de esto, pues este de aquí, nos damos cuenta que este, este no se mueve porque tiene tanto aquí el saque como aquí, pero estos de acá, nos damos cuenta que estos si se pueden mover, así que lo que vamos a hacer es marcar la misma distancia que tiene de aquí a aquí, a de aquí a aquí y de aquí a aquí, para que queden bien repartidos. Digamos que aquí tiene 25.3, entonces acá le voy a dar 25.3 como rojo, aquí es un poco movido, le voy a dar 25.3 así y 25.3. Acá también de este lado, voy a medir aquí en medio, que tiene 25.3, le voy a dar acá también 25.3, me doy cuenta que aquí tiene un poquito más, entonces voy a darle hasta que me dé 25.3, así 25.3, ya está, así. Ahora sí ya lo tengo bien ubicado, tiene 25.3 de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, todo está repartido ya en partes iguales, ahora sí, ¿qué empaque le vamos a meter a esta corrediza de 3 pulgadas? Pues le vamos a poner este empaque, que es como quedamos, es el empaque, así, si lo enfoca bien aquí, es pata de cochino, del número 11, este no es el de muy alta calidad, es el más económico, uno de los más económicos, pero es muy bueno, porque también hay viniles económicos, pero que no tienen nada de flexibilidad, o que entran muy duros, este yo lo vengo usando durante años, y es muy económico, así que sígueme aquí en los cursos de alumín y te voy a mostrar dónde conseguirlo, muy, muy económico. Bueno, vamos a empezar por esta parte de aquí, y cómo lo vamos a meter, quedamos, esta parte donde está lisito, o un poquito, nada más como marcadito, poquito, va a ir hacia la parte de arriba, y esa parte donde viene muy marcado, donde tiene esos canales, va a ir pegado hacia el vidrio, o sea, hacia la parte de abajo, va a ir así, entonces, así como está, lo vamos a meter así, bien, en algunos lados lo conocen como peine, este tipo de vinil, o empaque, y miren, como ven, entra muy, muy, muy fácil, agarramos ahora nuestro cursor, y aquí otra vez donde hace escuadra, es donde vamos a hacer un pequeño corte, no lo vamos a cortar completo, solo vamos a hacer el corte, para que se pueda doblar, se pueda doblar, y así darle la forma a como viene, y hacer la escuadra, nos apoyamos de un desarmador, para meterlo, una forma muy errónea, que muchos ocupan, es meter el desarmador, así, y empujarlo, porque queda picado, queda picado el vinil, y sobre todo, si es un vinil de baja calidad, se va a quedar muy marcado, a menos de que utilices un Pensilvania, que es muy bueno, pero bueno, este es muy económico, y nos va a quedar mucho mejor la ganancia, ahora, aquí, aquí también entra súper bien, así, entra súper bien el empaque, así, esto no, hasta acá no, porque queda marcado, así que ya de aquí le damos aquí, y con las manos, o apoyados de un, este también, o muchos hacen un, con el que meten el vinil con la de rata, que es un carretito, o también con un palo de escoba, se le puede ir metiendo, esto ya tú lo vas a ir aprendiendo, y adaptarlo mejor, este, a tus formas de trabajar, así que yo continuo con este, hago este aquí, y lo voy metiendo, así hace terminar la escuadra, y como ven, es muy sencillo, vamos a meterle rapidez, así ya vimos uno, uno, y continuamos con el otro, recuerda que estoy subiendo estos cursos de aluminio, completamente gratis para ti, traigo desde el armado inicial de la ventana, cómo comprar el aluminio también, cómo obtener los mejores precios, así que te invito a que te suscribas a este canal, y activas la campanita de notificaciones, porque, ha tenido muy buena aceptación mis cursos de aluminio, que además son sin costo, para que te suscribas a este canal, y actives la campanita de notificaciones, miren, así, trabajando de lo más bello, también déjenme sus comentarios, si ustedes tienen alguna otra forma de hacer las cosas, yo por ejemplo aquí, he tenido muy buena aceptación de la gente, que me dicen, que le han gustado mucho los videos, que han aprendido cosas nuevas, otros también que me critican, que dicen que, ellos son otras formas de hacerlo, pero, a mí lo que me interesa, es que ustedes aprendan, y yo aprender también, de lo que ustedes quieren mostrarles, de su conocimiento sobre el vidrio y aluminio, también, si eres nuevo, y quieres empezar este oficio, te voy a dar las técnicas, desde cómo armar una ventana, una puerta, hasta armar vitrinas, domos, y muchas otras cosas más difíciles de armar, cómo cortar el vidrio templado, muchas, muchas tácticas, como ven aquí ya estamos terminando, aquí es donde decíamos que le damos así, corte, no completo, le damos hasta ahí, ahí terminamos, ahora sí venimos aquí, miren, y como lo ven, esto queda muy rapidísimo, cuando tienes el empaque necesario, pero que pasa, si yo quiero poner esto, y el empaque que tengo, es un empaque muy duro, pues muchos aconsejan ponerle, poquita agua, o también jabón, o agua con jabón, shampoo, pero cuando tienes un buen vinil, así flexible, bonito, como este, pues se puede adaptar fácilmente, este les digo, no es muy caro, este no lo consigo por rollo, me sale mucho más económico, yo aconsejo que siempre busquen este, si vas a armar una sola ventana, puedes comprarlo por kilo, por kilo, y así es, pues no tendría que comprar todo este rollo, porque este rollo a mí me cuesta, alrededor de 390 pesos mexicanos, pero he escuchado comentarios donde me dicen que no es posible, y claro que sí, a mí me gusta comprar todo por mayor, porque así me ahorro más, debido a que yo me dedico desde hace muchos años, al vinilero y el aluminio, ahora, ahorita les voy a poner un ejemplo, cuando ustedes me decían, bueno me preguntaban que si el vinil está muy duro, también es recomendable, antes de ponerlo, que lo chequen, que sea la medida, esta es pata del 11, pata de cochino del número 11, así que ya estamos terminando nuestra ventana, como ven, es muy, pero muy sencillo, así que sígueme aquí en este canal, también si tienes alguna pregunta, aquí soy para ayudarte, en este canal que es ayuda a youtube, así que ya vamos, miren así, entra muy, pero muy, muy fácil, así, muy bien miren, perfectísimo, está quedando muy bien, nos va a tener magnífico, este vídeo de cómo meter el empaque en cuadros, así, así, ya vimos desde cómo comprar el aluminio, qué es lo que nos vamos a llevar, los cerrajes que vamos a ocupar, qué es lo que vamos a, cómo armar la ventana, cómo hacer los saques, cómo envidiar, en este caso cómo meter vinil, ahorita se nos vienen los cerrajes, así que en el próximo vídeo, ya vienen los cerrajes, les voy a poner aquí el ejemplo, el ejemplo que yo les ponía, si estuviese muy duro, agarran poquita agua, y le ponen agua aquí, a todo el vidrio, le ponen agüita, y automáticamente cuando se les meten el empaque, entra, pero mucho más fácil que de costumbre, yo no lo hago porque el vinil entra bien, así que no hay necesidad, pero si ese fuera tu caso, puedes meterle poquita agua, shampoo, si es que ya son cosas muy extremas, poquito shampoo, y con eso va a resbalar muy, pero muy bien, así que por mí, vamos a aprender juntos en este canal, va a estar muy entretenido todo lo que estoy subiendo, he tenido muy buena aceptación para la actuación, y así que los invito a que dejen su like, se suscriban para próximos vídeos, ya que se nos viene la colocación de rajes, y también la colocación, me van a acompañar a colocar esta ventana ya una vez terminada completamente, esta va a ser en cuadros, yo la armé así, una hoja de cuadros y una sin cuadros, ¿para qué?, para que ustedes vayan aprendiendo, así que ahorita voy a desarmar esta, y la voy a hacer en cuadros también, solo era mostrarles como hacerlo de esta forma, así que pues ya queda, ahora sí, para empezar a montarla, como ven, donde no tiene el vinil, va a quedar hacia adentro, y donde queda el vinil, va a quedar hacia afuera, así, así, y así queda nuestra ventana, ya con el vinil puesto, así que pues yo les aconsejo siempre meter vinil negro, a menos de que el cliente quiera de otro color, pero metiendo vinil negro se ahorran mucho, pero muchos problemas, debido a que si no es de muy buena marca su vinil, y meten uno blanco o uno cristalino, con el tiempo se puede ir haciendo muy feo, así que mi recomendación es meter siempre el empaque en color negro, para que no tengan problemas, además, el juego con la felpa que la metimos en negro, el empaque y la jaladera que ve en negro, va a quedar súper genial, así que pues, esto fue como meter vinil, y nos vemos en un próximo video, si tienen más dudas, pues pide ayuda a YouTube, nos vemos.